De esta forma vamos a arrancar el tercer bloque de este portal UNCE y vamos a compartir con todos ustedes una producción llevada adelante por la Red Nacional Audiovisual Universitaria en el marco del programa NEXUS. Recordemos que el programa NEXUS es un programa a nivel nacional que trabaja fuertemente en materia de inserción de los estudiantes en nivel secundario para dar ese gran paso al mundo universitario al cual van a transitar el día de mañana. Por eso vamos a compartir con ustedes todo este material educativo del programa NEXUS. De la ceniza los que buscaron calor en los fogones apagados. Verdes son los que se frotaron sus cuerpos con el follaje y blancos los que se quedaron quietos. Hoy vamos a hablar de las narraciones sagradas más antiguas de la historia de la humanidad. Esas que están presentes en todas las culturas del mundo y que pertenecen a un tiempo anterior a nosotros. Vienen a explicarnos nuestra historia. Hoy vamos a hablar de los mitos. El mito es un texto de origen oral cuyos detalles varían de acuerdo a la época, el contexto y quién lo reproduce, dando lugar a diferentes versiones. Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad y son considerados historias verdaderas. El mito narra una historia sagrada sobre un hecho producido en un tiempo primigenio. Por ejemplo, el mito de Perséfone y la creación de las cuatro estaciones. Perséfone, hija de Zeus, diosa de la fertilidad y del trigo, fue raptada por su tío Hades. En el momento en que fue a tomar un lirio, la tierra se abrió y Hades la tomó, convirtiéndola en la diosa de los infiernos. Deméter, su madre, inició largos y tristes viajes en busca de su adorada hija, durante los cuales la tierra se volvió estéril. Al tiempo, Zeus ordenó a Hades que devolviera a Perséfone, pero esto ya no era posible. La muchacha había quedado encadenada al infierno para siempre. Para suavizar la situación, Zeus dispuso que Perséfone pasara parte del año en los confines de la tierra, junto a Hades y la otra parte sobre la tierra con su madre. El origen de la primavera radica precisamente en este rapto, cuando Perséfone es llevada a los infiernos. Las flores se entristecieron y murieron, pero cuando regresa, las flores renacen por la alegría que les causa el retorno de la joven. Por lo general, los términos mito y leyenda se usan indistintamente, pero hay unas diferencias. El mito, por ejemplo, está directamente relacionado con lo sagrado y sus personajes son dioses y héroes. En cambio, la leyenda puede suceder un hecho sobrenatural, pero no es sagrado y los personajes no se relacionan con dioses. Como todo en nuestra cultura, los mitos cumplen una función. Están entre nosotros por algo. A grandes rasgos vamos a sintetizar lo siguiente. Son explicativas. Justifican o desarrollan algún aspecto de la vida individual o social. Por ejemplo, el mito de la creación de la mujer, que fue a través de la costilla de un hombre. Producen significado. Otorgan consuelo, calma, objetivo de vida a las personas, ya que nos hablan de la muerte, del sufrimiento y de las victorias. Son pragmáticos. Son la base de las estructuras sociales. Por ejemplo, marcan la genealogía y quiénes pueden votar. Los mitos nos ordenan, nos explican, nos contienen, nos conectan con lo sagrado. Vienen del pasado a definir nuestro futuro. Nos dan atributos y nos presentan obstáculos. ¿Acaso creían que cada uno de nosotros es un hacedor singular, irrepetible, original? Estamos llegando al final de este portal y vamos a compartir ahora todo lo que ha sido producido por el Consejo Interuniversitario Nacional, en donde referentes educativos de todo el país han compartido sus testimonios acerca de los 70 años de gratuidad universitaria cumplidos en este año 2019. Soy Juan Manuel Arbella, exfutbolista, médico graduado en la Universidad de Buenos Aires y actual docente de la Universidad de Buenos Aires. Y creo en la universidad pública y gratuita porque la educación es la mejor herramienta de transformación social. A través de ella, un ser humano puede progresar y puede tener mejores oportunidades en la vida. Yo creo que la educación pública y gratuita incidió en mi vida no solo a nivel educativo porque me permitió realizar una carrera de grado completamente gratis, sino que también me permitió conocer un montón de profesionales como profesores que alguna vez también fueron estudiantes de la universidad pública. Además, contribuyó en mi formación cultural y personal porque me permitió conocer un montón de otras realidades, culturas y orientaciones que abrieron mucho mi mente. Creo que es importante para la sociedad argentina tener un sistema de educación público y gratuito porque es inclusivo, lo que indica que le permite a cualquier persona acceder a la educación pública. Entonces, el único requisito que uno tiene para entrar a la universidad pública es tener ganas de estudiar. Soy el primer graduado de mi familia y como todos los chicos que acceden a la universidad, fue un momento de mucho nerviosismo, de mucha imposibilidad de poder determinar qué iba a ser de ese futuro, si iba a poder recibirme o no. Así que, desde ese punto de vista, mi agradecimiento eterno a la universidad pública y gratuita porque tanto a mí como a tantos otros no se hubiera sido posible poder estudiar sin eso. Y la sensación que tengo, como tienen todos los que hemos atravesado este paso por la universidad, es que tenemos la necesidad de volver. Tenemos la necesidad de hacer algo más que simplemente estudiar y ser un técnico o un profesional. Tenemos que ser buenos ciudadanos y buenas ciudadanas para aportar al desarrollo del país. Y creo que eso es lo que, de alguna manera, uno intenta hacer cuando tiene un compromiso de militancia política universitaria. Creo que la defensa de la gratuidad conlleva todo eso. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Creo en la universidad pública y gratuita. Hemos llegado al final de este portal. Les agradecemos, como siempre, por acompañarnos a través de la pantalla de Canal 7 cada sábado. Y también los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Por supuesto, nuestro canal de YouTube, la página en Facebook y nuestro Instagram oficial de UnCTB. Para que vean todos los contenidos que subimos semana a semana. No nos vamos antes sin agradecer, como siempre, a los locales de ropa que nos visten. En mi caso, el local de ropa Inside, ubicado en calle Yrigoyen, esquina Sainz Peña de la ciudad de La Banda. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta temporada de primavera-verano. Y a todos ustedes les agradecemos una vez más. Y será hasta un próximo Portal UNCE, como cada sábado, con mucho contenido universitario. Gracias por ver el video.